Estamos iniciando este bonito bailazo, saludando a los recién posados de esta noche Y arriba los novios, arriba los novios Eso que bonito mi gente, los invitamos a que pasen a la pista a bailar Los queremos ver disfrutando, acompañando a los reyes de esta bonita pachaca Los invitamos a bailar, a mover las caderas, a pasar un rato agradable Hay que olvidarnos de los problemas y todos a bailar Y esto suena, suena y dice Yo me he dicho mucho que me quieres santo Pero me rechazas cuando estás contigo Yo me he dicho mucho que me quieres santo Pero me rechazas cuando estás contigo Porque yo he sido contigo sincero Yo me he dicho mucho que me quieres santo Pero me rechazas cuando estás contigo sincero Yo soy un chico, te deseo Para que sepas como yo te quiero Venga mi alma de tempo, te deseo Para que sepas como yo te quiero Movimiento, movimiento de cadera Recho, 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 recho Y esto suena, suena y sepa Y esto suena y yo te deseo Hombre de mi vida es lo que por ti siento, que ya no me humilles con resentimiento. Si tú quieres lo que te he soñado, porque te rojo y te quiero a mi lado. Si tú quieres lo que te he soñado, porque te rojo y te quiero a mi lado. Si tú quieres la larga tragedia, que yo te estoy queriendo lo que iría. Si tú quieres la larga tragedia, que yo te estoy queriendo lo que iría.